¿Dónde anda muchachas? Hoy que venimos Miren que bonita la muchacha Dios mío Veníamos supuestamente Miren ahí viene Hoy si anda aquí la marica La marica ahí anda El padrastro Venimos a averiguar los vuelos Para Costa Rica Pero como está cerrado Está cerrado Así que Bueno vamos a ir a ver a otra parte A ver que hayamos por ahí Padrastro ¿Cómo estamos? Bien gracias a Dios Todo tranquilo ya Feliz aparte con la maruca ¿Y qué le llamaste bueno ahorita? Allí vamos Un poco Un poco Nada Un poco Eloy 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 dice Esto Esto Dice todo un poco Está bueno Bueno entonces muchachos Vamos a ir a ver otro Otro lugar donde haya de eso Porque vamos a ir a Costa Rica Muy pronto en estos días Entonces Ahí nos seguimos Agüentrán Ahí nos aguachamos Ahí nos aguachamos Ahí nos aguachamos Vaya salud Vamos a seguir viendo Muchachos Ahí nos vamos a seguir viendo Muchachos Ah, nos vamos a seguir viendo Muchachos Allá va a quede mamacita Así que quiero guardar. Pasan.